Estoy en el balcón del Hotel Emporio y aquí está el malecón de Veracruz y un festival, un festival por los 500 años de Veracruz. Este es el debate, ¿cómo conmemorar la conquista, la invasión? O verlo como el encuentro de los dos mundos, es un asunto pendiente. En el caso de los Veracruzanos, ya lo resolvieron. Es así, con música, con alegría, que también es cultura, pero debemos una explicación, todos le debemos una explicación a los pueblos originarios. Porque hubieron abusos y a nadie se le niega el perdón. Nada de prepotencia, el poder es humildad. Así somos los mexicanos, así son los garochos. Yo tengo el orgullo de ser chocos garochos, porque mi padre era veracruzano, mi madre navarqueña. Estoy aquí en Veracruz. Hoy conmemoramos la defensa del puerto por los cadetes de la Escuela Naval Militar de Veracruz, 1914. Recordamos a Uribe, un cadete que dio su vida por defender el puerto, por defender a México ante la invasión estadounidense. Azueta, un oficial también de la Marina Mexicana. Y mucha gente que se sacrificó, porque México es un país libre, soberano, independiente. Un abrazo.